Y el último clasificado, atención, damas y caballeros presen atención Y en esta noche es El señor Jean León Muchas gracias a todos nuestros concursantes por participar Y muchas felicidades a nuestro octavo grupo de semifinalistas Recuerden que uno de ustedes puede ser la próxima Voz de Fortuna en esta edición 2019 No se olvide, estimado cliente, que hoy nos acompaña Y público que nos sigue vía Facebook Que la próxima semana hacemos un alto a nuestro concurso de canto Para celebrar nuestro día de la canción criolla